Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos para el agua para que veas que rico se siente. Vámonos tropical por toda la gota chinchorreal. De chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar, un poco de Bob Marley y una otra vez. Pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un choque de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo a tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. ¿Cómo dice? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo a tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. ¿Ustedes? Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Ay, 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 y dale lento, métela violento. Te puse reggaeton pa' que me baje ese cuerpo. Métale hasta abajo, anda duro ese movimiento. El único testigo, aquí es el viento. Y dale, métela en cintura, mátame con tu hermosura. Y mira como me brotea, que sabe que está dura. Calma, mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos. Calma, mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos. Yeah, yeah, come on. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Y todo el mar Caribe, viendo a tu cintura, tú le coqueteas. Cierra la pantalla, tú eres bucabulla. Cómo, 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 cómo. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Yeah, are you ready? Vamos a tomar la cosa con calma. For, for, for.